Hola, buenas a todos. ¿Qué pasa, gente? Soy Combo y estamos de vuelta en las noticias de Farming Simulator 22 y es que os traigo una noticia muy importante. De hecho, esto lo voy a subir ahora mismo, o sea, a las 10 de la mañana o así del sábado, que ni tocaba vídeo, ni yo solo subía esta hora ni nada, y es que anoche, a las 10 o así de la noche, bueno, aquí ponen 12 horas, o sea que a las 9 y media o así de la noche, salió una nueva versión de Hoff Berman, con la peculiaridad de que, como veis aquí, hay una versión para supporter download, como por ejemplo yo, que sí lo pago, y una versión para cualquiera, para free download. Importante, hay que decir esto, que ahora los que no pagáis el supporter, para los que no sois miembros del SFM, podéis jugar a Hoff Berman. ¿Qué versión podéis jugar? La misma que nosotros. Diréis, ¡Oh, cheque, injusto! No, no es injusto. Bueno, a ver, es injusto, entre comillas un poco injusto, pero bueno, nosotros seguiremos actualizando y jugando, y ustedes dos quedan con esta versión. ¿Vale? Es como una demo, por así decirlo. ¿Ve? Entonces, ¿qué diferencia hay ahora mismo entre esto y esto? La única diferencia es el link de descarga. Nosotros aquí tenemos un link de descarga que se descarga en un minuto, y ustedes para descargarlo, vamos a entrar adentro, tenéis aquí arriba, ¿vale?, un link que son varios links, ¿vale? Tenéis estos tres, y además tardan lo suyo en descargar, ¿vale? Sí, yo no lo he probado, pero si es como en el 19, tarda, o sea, entre uno y otro no puede, tiene que esperar una hora o algo así. O sea que son dos horas y pico va a descargarlo. Sí es como en el 19. No lo he probado. ¿Qué novedades trae esto? Vamos a darle a introducir. Bien, dice, finalmente ha llegado un momento y Hoff Berman está disponible como primera versión para LS22. Bueno, por cierto, el tipo del 1.00 todavía, ¿vale? Pero había la 1.0 versión de promo, la 1.0 versión beta, que es la que yo estaba jugando, y esta es la 1.0 versión release, ¿vale? Le diréis como lanzamiento. El mapa se amplirá más aún en el futuro y esta versión no es versión final, que es un mapa que nunca realmente está terminado. Bueno, guía de instalación. Bueno, aquí te lo pone, ya la guía la tenéis ustedes, ya le hice yo cómo se hacía exactamente en el mod de la semana, de esta misma semana, ¿vale? Y lo pone afuera y todo en la imagen, así que ahí no tiene problema. De esta forma aquí te lo explica, pero por si acaso no lo conseguí hacer. Bien, ¿qué novedades trae esta versión? ¿Vale? La tenemos aquí también, eso del traductor, no se me viene aquí, un momentito, a ver. Esto vale tanto para los que lo descarguéis de primera vez, como para los que ya lo teníais, ¿vale? La única diferencia es que el archivo lo vais descargado de un sitio diferente, pero es el mismo archivo. Bien, ¿cuáles son las diferencias? Bueno, para empezar, aquí no pone nada de que se necesite empezar una partida de nuevo. Bien, pero en los foros sí los recomienda. Yo lo he probado sin empezar una partida de nuevo, por probarlo, y si te deja, y las cosas que pone aquí que cambien, han cambiado. Pero podría darse el caso de alguna cosa que no haya cambiado. Así que ya cada uno que lo haga como él prefiere. Yo no voy a empezar una partida de nuevo porque prácticamente no hay cambios. De hecho, es posible que incluso me quede con la versión anterior. Ahora veréis por qué. O que haga un poco de... Ahora veréis por qué porque hay algunas cosas que fallan un poco. Bien, bueno, yo voy a leer literalmente lo que ha cambiado en plan nuevo, ¿vale? Las cosas que han corregido, ya lo leí usted tranquilamente. Voy a leer las cosas que han puesto nuevas. Importantísimo. Bueno, importantísimo. Las cajas que no se podían comprar, no se podían vender, ¿vale? Eso ya está solucionado. Esto da un poco igual. Esto es básicamente las cajas rellenables de manzanas se quedaban un restito, pero eso es para los que jugaron la versión primera, 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 porque nosotros ya no podíamos jugar con este tipo de cajas. Esto no sé lo que es. Voy a leer un poco por encima, ¿vale? Las texturas ahora se pueden usar, todas las texturas que existen en el juego, en el mapa, se pueden utilizar para pintar, lo cual es muy importante. La miel ya se puede vender en la tienda del pueblo. El viñedo, pues el viñedo ahora vuelve a ser tierra de cultivo, ya que no es posible dividir el área para que las vidas en la parte superior se puedan comprar por separado. No sé el por qué. A mí me salen que sí salen los dos una, pero no me sale que sea tierra de cultivo ni nada. Ya he probado en una partida nueva y todo, ¿eh? No sé. Los cerdos que se doblaban al comer. Por cierto, no he visto que hayan arreglado lo de que los terneros se salgan de sus boxes. Supongo que es que es muy... no sé, tendría que darle menos movimiento. El estante de herramientas de atrás. Había como un hueco por atrás, ¿vale? De atrás quiero decir, que está enfrente del taller. Bueno, pues ya eso no lo tiene y supuestamente ahora no se caen los dientes de la horquilla. La luesa horrorosa que tenían los iconos ya se ha quitado. Ahora, esto ya. Pero de las cosas más importantes, ¿vale? Para mí, de las pocas cosas que son en plan beneficio para jugar la nueva versión. Para mí, ¿eh? Para mí. Todos los establos de la granja ahora... Establos son todas las cosas animales, ¿vale? Todos de la granja ahora los puede vaciar usted mismo. Los puede vaciar de mierda, ¿vale? De estiércol. Se puede usar una pala, o sea, con la carretilla de la pala, una pala de... de una... de una cargadora o lo que quiera. Directamente en el establo o se puede utilizar el trigger rellenado en los pasillos con un remolque. Las gallinas tienen mierda ahora. Los cerdos tienen mierda. Las vacas tienen mierda. Y todo funciona como funcionaba con los caballos. Puede entrar a quitarlo a tu mano o en la puerta. Le da con la R y se carga. ¿Vale? Ya para que tú elijas si lo quieres hacer a mano o lo quieres hacer de otra manera. Pero, aún y todo, tiene un poco de trabajo. Que es lo importante. Que tenga algo de trabajo. La... el depósito de estiércol de detrás de la... por decir, ya lo único que había, ¿eh? Ahora solamente es un almacén. Como en el 19. Tú llevas la mierda y la tiras ahí. Eh... vale... Y hay algunas cosas que no entendí muy bien. Como por ejemplo esto que dice... La visibilidad de los campos se restablece al estándar si lo desea. Los bordes sucios de los bordes del campo ahora son visibles nuevamente. Eso no sé lo que es. Eh... hecho. Esto es otra de las cosas que han cambiado importantes. Pero esto es a peor pero a nivel estratosférico, ¿eh? Pero a nivel estratosférico que posiblemente yo no juegue esta versión por esto. El gallinero de la granja ahora tiene cajas de madera más pequeñas para los huevos. Se ve mejor que las cajas de cartón. Estas cajas, ¿vale? Que dice aquí que tiene. Eh... son una baldita pequeña con huevo. Que además no tiene mucho sentido desde mi punto de vista. Porque la otra caja era más real. Eran cartones de huevo. Una caja llena de cartones de huevo. Tiene mucho más sentido. Eh... a esta caja solo le caben 25 huevos. ¿Vale? En 5 piezas de huevo. Y en la caja otra cabían 120 piezas. Y cabían 3 cajas. Una de las pegas que yo tenía, y que todo el mundo tenía, que sí todo el mundo, era que 3 cajas solamente era muy poco. Porque rápidamente, aunque tuvieras pocas gallinas, se llenaba. Y tenías que quitar cajas varias veces al día. Con esta versión es peor aún. Porque solo caben 6 paledes, 6 bandejas. Y son 125 en vez de 120. ¿Vale? Perdón. 150 en vez de 120 huevos lo que cabe. Pero es que antes eran 120 por 3. Eran 360. Ahora caben solo 150 huevos y antes cabían 360. Con lo cual ahora ya es la ruina. Y a la hora de transportarlo es un crimen. Que yo probé a llevarlo con la carretilla y es criminal. O sea, horroroso, ¿verdad? Esto es horroroso, pero a nivel... Si vais a pasar de la gallina podéis guardar la versión. Si no, yo recomiendo que cuando lo probéis lo veréis ustedes. Bien, estaba lloviendo dentro del gallinero y se lo han arreglado. Muy bien. Alimentación. Y le ha hecho otras cosas que sí son buenas y han cambiado. Están muy bien. Alimentación. Animal adaptada para vacas. Menudo animales. Eso quiere decir que ahora los terneros te ponen el nivel de leche que tiene. Y te pone el nivel de paja que tiene. Bien. Esto, mira. Algo interesante que tampoco es una locura, pero bueno. Con lo que se movían los terneros. Ahora se puede acoplar a la camioneta Nissan. Pero tienes que configurarlo, ¿vale? Al comprarlo o en el taller le cambia la entrada. Ahora, el FENGT está en los vehículos de inicio. A mí nunca... Yo nunca he sido fan de ese FENG. La verdad, yo sé que hay muchos que le encantan. Yo nunca he sido fan. La verdad es que no sé ni si eso existe en la vida real. Yo diría que no, porque es que yo no veo ni dónde coño está el motor de eso. Pero bueno. Habéis gente que le guste. Yo no soy fan del FENGT ese, pero bueno. De esta forma, el FENGT siempre la voy a poder tener en la partida. Es tan fácil como meterlo a ustedes que es otro mod que es de él, vaya. Se eliminaron las colisiones de paca en los almacenes de paca para que no se salgan por atrás. Que eso pasaba alguna vez, ya lo hemos visto. Ah, bueno. Esto es otra cosa que ha cambiado horrenda, ¿vale? Pero horrenda. El pajar sobre el establo de los caballos, o sea, lo que es lo mismo, el secadero de heno, ya no convierte la hierba en heno. Solo se puede almacenar paja y heno. Almacena paja y heno, no coge hierba, no la coge. ¿Vale? Por lo cual, ha empeorado. O sea, no solo... O sea, la desventaja que tenía era que no podía guardar hierba. Pues ahora, no solo no puede guardar hierba, sino que encima la hierba no la convierte en heno. Por lo cual, no tiene ningún puto sentido. Para mí hubiese sentido que no pudiese almacenar paja, y por lo cual, es un secadero de heno, que es como yo entiendo que finalmente acabará en un futuro, cuando esté todo terminado. ¿Vale? Y otra cosa sería que fuese un pajar y punto. En plan, que pudiese coger paja, heno y hierba. ¿Vale? Y no secase nada. Pero lo que ha hecho es la solución que tiene menos sentido, por mi punto de vista. Es que no lo encuentre en ningún sentido. No intento buscar la lógica y no la encuentro. No sé. Cero lógica, por mi punto de vista. Misiones de campo evitadas para BGA. Vale, esto yo no he llegado a verlo, pero supongo que son cosas que han pasado. Ahora, vehículos de arranque te dice... Vehículos de arranque te lo digo yo. Es exactamente lo mismo que antes, solo que había una ruquilla que estaba mal, y además te da el fenje de este... El que hemos dicho. Y ya está. Esto es lo mismo, pero en alemán. ¿Vale? Esa es lo que hay. Así que bueno, ya ustedes mismos decidís si lo queréis actualizar o no, si queréis empezar una partida nueva o no. Está muy guapo lo de la mierda de los animales, la verdad. Pero yo creo que voy a esperarme a la siguiente actualización, porque el secadero de heno, para empezar lo uso bastante, aunque se me da un poco más igual, la verdad. Es simplemente algo peor, pero no es. Pero lo de las gallinas es horroroso. Lo de las gallinas es, literalmente, si vas a hacer eso, yo lo que haría es no tener gallina. Es que de verdad, para moverlo, para todo. Es horroroso. Es horroroso. Así que bueno, me lo pensaré. Yo como tengo la partida del roleplay, supongo que la mixearé. Meteré un día una cosa y otro día otra, para tener escenas de un poco de todo. Pero bueno, para la siguiente versión, espero que eso lo solucione. Cuando la gente empieza a quejarse de los huevos, que va a ser horrendo. Por cierto, me ha traducido esto del alemán como una CPT con una caja. Espero que la gente se queje y lo ponga de nuevo en cajas. O que deje poner un montón de cartones de eso. Es que además no tiene ningún sentido. Una cajita de madera es como una bandeja. Una bandeja con huevos. No tiene ningún sentido. En fin. O sea, que estamos en 2022. ¿Quién coño va con eso? Si es muy bonito, todo lo que tú quieras. Pero que utilizará cartones de huevos, ¿no? Digo yo. No sé. En fin. Y doble secadero, yo prefiero como estaba. O que quite la paja. Y ya está. Me da igual. Pues nada, gente. Ya sabéis. Podéis jugar a Hopperman sin gastar un duro. Aunque yo os recomiendo que apoyéis a Farmer Andy. Porque de esa manera este tipo de cosas existen. Si la gente hace cosas de loco. Y no tiene ningún beneficio. Por llegar un momento en que se cansará. Porque esto al fin y al cabo requiere muchísimas horas. Así que yo aconsejo que lo apoyéis. Lógicamente. Yo lo apoyo. Yo seguiré apoyando. Aunque siga saliendo todas las versiones gratis. Yo voy a seguir apoyándolo. ¿Vale? Aunque no creo que siga saliendo versiones gratis. Pero bueno. Y ya. Poco más. Ya me contaré a ustedes. Qué os parece. Las mejoras. Las que ya teníais. Las mejoras versus las peores cosas que han puesto. Ya me comentaréis también los que empecéis de nuevo. O sea, desde cero que diga. Perdón. Y no tuvieseis el mapa antes. Y nada. Poco más. Si estoy un poco atontado lo siento. Porque me acabo de levantar. Y lo he grabado con lo antes posible. Para que lo tengáis. Así que bueno. Lo siento si estaba un poquillo tontadillo. O si la voz se me escucha un poco o tal. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Like si os ha gustado. Di like si no. Suscribíos para ver más vídeos. Si no lo estáis. Y nos vemos. En el próximo directo. O en el próximo vídeo. Chao. Chao.